En los viejos que en este país hubo una guerra y en los españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo, gente que solo desea su paz y sueña, la fiesta en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!